Música En cuanto a las condiciones de mantenimiento, se encuentran realmente en óptimas condiciones. O sea, lo que hay que hacer, nosotros tenemos previsto para ahora, en el marco de la Fiesta Nacional del Agrodón, hacer una gran convocatoria para analizar la posibilidad de volver a hacer las gestiones correspondientes para la reactivación de los vuelos. Yo creo que siempre se tocan intereses de diversas índoles, tanto por ahí provinciales como nacionales, pero creo que todos los intendentes y las fuerzas vivas del interior de la provincia del Chaco han dejado entrever claramente la necesidad de que nuestro aeropuerto pueda funcionar porque es importante que haya al menos dos vuelos semanales en nuestra localidad, teniendo en cuenta la innumerable cantidad de pasajeros del interior de la provincia del Chaco y de zonas vecinas que viajan con asiduidad a Buenos Aires, ¿no? Y que por ahí tienen que hacer grandes extensiones, grandes distancias, recorrer grandes distancias para poder viajar a Buenos Aires y volver en el día. Me lo han manifestado, no me lo son intendentes, creo que hay que darle participación también a todas las fuerzas vivas y continuar con las gestiones correspondientes sin dejar de señalar también la importancia que tiene de lograr una entrevista y una reunión de trabajo con la misma gente de Aerolíneas Argentinas. Yo considero que es fundamental el apoyo de Aerolíneas Argentinas en ese sentido. Gracias por ver!